De Cross, mira lo mamados, musculosos, y fuertes que nosotros estamos Wow chicos, eso si que la verdad, se ven excelentes con esos músculos Gracias Cross, aun así la verdad, si que nos vemos muy musculosos y mamados Monstruo va cada vez a la perfección, solo unos pequeños musculitos más Y podrá ser el monstruo más musculoso y poderoso de toda Locuendo City Saben chicos, con estos músculos, ahora somos los más fuertes, y poderosos hasta ahora Am chicos, creo que no por mucho Lo que faltaba, ahora una especie de Armandillo todo muy musculoso que es más fuerte que nosotros, quiere intentar atacarnos Vamos chicos, tenemos que partirle en la cara a ese Armandillo, y demostrar una buena lección, de que no puede meterse con nosotros ¡Gracias por ver el video! No otra vez, una vez más, me han vencido Saben chicos, creo que derrotar a ese Armandillo, nos costó un poco de trabajo más que nada Si, además, creo que todo esto había sido parte de Vitrailus, más que nada, por así decirlo Bueno chicos, que les parece si les mostramos a todos nuestros amigos nuestros músculos Buena idea Si, vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!